Hola amigos de La Máquina del Tiempo Hoy con dos buenos amigos que nos van a acompañar A recorrer un parque que es muy bonito aquí en el municipio de Belén de los Andaquíes Y tiene un mirador espectacular Como celebración de los 300 suscriptores Una cifra increíble Ya somos 300 en el canal Que bien, que chévere Ojalá podamos seguir creciendo mucho más Lo primero que vamos a hacer es Caminar aquí por la vía para ingresar por la puerta de la reserva natural del parquecito Que nos va a permitir el ingreso al sector del mirador Ante todo una caminata muy saludable Que todas las personas pueden visitar Obviamente respetando el medio ambiente Y de donde se tiene una hermosísima vista Una cifravia Y de donde se tiene una gran idea y bueno amigos después de una ardua caminata de 12 minutos no más llegamos a este hermoso y espectacular lugar aquí en Belén de los Andaquíes el mirador del parque natural de Belén de los Andaquíes observen este espectáculo maravilloso la naturaleza en su máximo esplendor simplemente sensacional allá tenemos a nuestros dos amigos que están muy contentos muy divertidos ¿sabes manden un saludo? bueno muy bien lo han hecho muy bien muchachos y ahora en este especial super especial de los 300 suscriptores vamos a volar vamos a darles una vuelta en el dron explorando este maravilloso paisaje todo ardoino el Vegano la historia la historia el sitio elampo pudo Gracias por ver el video. 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 Gracias.